¡Nunca hagas esto! Hola, papá. Hola, hijo, dime. ¿Me puedes dar helado? May, no te puedo dar helado porque tu mamá me dijo que ya habías comido, así que no te puedo dar más, hijo. No, 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 no lo hagas así. Lo estás haciendo mal. Mejor hazlo así. Hola, papá. Hola, hijo, dime. Papá, quería saber que como has estado todo el día trabajando, ¿así podrías compartir una taza de helado conmigo? Ay, está bien, hijo. Compartamos un rico helado tuyo, ¿sí? Lo voy a buscar. Quédate aquí. Y así consigues todo lo que tú quieras. De verdad y sígueme para más tips. Es la meca de la irreverencia. Chicos, así quieren más videos como este, denle like y suscríbanse y denle a la campanita. Gracias.